Plo, 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 original Ano, Brand, Tell Them Voy a ser un lleno total en tu parque zonal Si falla la bulla hay batalla campal Mi gente se hachora si sale algo mal Te tumban el kiosco de brama y cristal En Lima en Laoflac, en Jamaica la hallar Aquí o en la china la rumba es igual Mi gente respeta su tierra natal Como al general de la fam alien Y digo las mujeres que lo muevan así, si ellas no pueden que vengan donde mí Si te portas mal yo miré sobre ti, sírveme esa papa y échale harto ají Yo soy un root boy achorao como Taz, si hablamos de altura te juego en la paz Dibuja con reglos, saca tu compás, bocón no hagas líneas si no eres capaz Lo hago a los abarrans como en Team Ali, o lo hago a los cutis rams como en Limba y Limb Igual debo a parar en Raspian, Rangamo Fin, y sin tener que apantallarlo con un Blin Blin Yo voy a soñar y relatar en mi historia sin fin, por más que parezca vulgar como Toe Machin Que hecho un chaval un luchador si no está en el ring, voy a llevarle su porción como en Burger King No sabe la clave que pasa compadre, sonamo en parlantes y en auriculares No somos estatales ni particulares, tenemos un flow de la coño mamá No sabe la clave que pasa compadre, sonamo en parlantes y en auriculares No somos estatales ni particulares, tenemos un flow de la coño mamá Llegó tu padrino, chandelán del quino, soy el que intervino y mató a tu vecino La letra combino, sale esta chanfaina, la vaina que traina, busqué en Puerto Rico En Perú lo aplico, como es que te explico, que cuando doy pico tu germa lubrico Lo mío es de Illustrator, lo tuyo es de Pain, si tú eres Cachuca yo soy Curco Ben Dirí que es la ley, aquí en Capital, yo tengo capilla y una catedral Conquisto las nachas en instrumental y a tu germa la dejo porque es federal Mi letra está rica como chica de Pantene, niñas se impresionan con mi flow que se entretiene Yo soy tu taita mami, a mi nadie me detiere, no tengo una chamba, ya le me la quiere No panta, pantoja, me empujo a colocha, aquel que se enoja, desparto la mocha Soy ese que encaja a todo lo que apunta, el que rima baja y la gente pregunta Aguanta, soy el que te espanta cuando canta, el que toma ron y fuma planta, el rompegarganta El que huele diablas a la santa, sé que todas tus primas se levantan Yo, pa' los que no entiendan lo que digo, no Aguanta, te daré de tanta shade en tu brain, te quemaste techo así que no más, no man Ok, that's good time Cada vez que tiro la techo que ahí se nota, este man en cada encuentro en una te la nota Quítate la falta, ponte lumba y afronta, que la arrugadora en soledad se la rosca Viste quien comanda tu zona, la multi-core braga manda la hora Es que mi ingresión no está de moda, me pone vamos con Nubum y Coca-Cola Siente como cambia la tonalidad del digging, pa' que oigas como se fluya mejor si lo aumento a velocidad Ahora me pulo, número uno, loco tan nulo, toma mi flujo, nunca comparezco a lo que no debes de fruto y te cargo mucho a ninguno Uyaka, bullaka, toma mi matraca, nena mi matraca, mi estilo está atrapado por primera y arranca Va pa' el chichi man que toditita se la traga Uy si, me das tu estupido con mi gran music que va pa'l public Falla, falla por link, que mal la manerao, pa' este la feminao, que ahí digo el ha chorao y tazao No sabe la clave que pasa, compares, sonamo en parlantes y en auriculares No somos estatales ni particulares, tenemos un flow de la cuntura No sabe la clave que pasa, compares, sonamo en parlantes y en auriculares No somos estatales ni particulares, tenemos un flow de la cuntura Para mí la gente que opina, dicen kiwina, que aquí la fan siempre son mandarina, que 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 manda tiene oficina en la esquina, que esta punta gruesa es mejor que la punta fina, vaya pal callao y vaya pagando china, vaya donde vaya y faite nunca se orina, búscate madrina pero una guancaína, con una jata hecho en un cerro en la molina. Que habla en las legales o pa' nada mal, con mi botellón de ron y mi caje pa'l mal, aunque el rival va a jalar la linea de cal, general viene a jugarla de igual a igual, cuando escuche la voz de mando que sales, se que perece que vendí ese tamales, habla bonito que somos originales, nos mangan hasta los colegios estatales, la fija y te prendí, va de mi pa' ti, el que mete la salsa con harto ají, aquí es el macho el que pone lo punaní, y no un bizcocho dulzón con ajonjolí. P. F.